La ejecución anoche del mexicano Edgar Tamayo en Texas por el asesinato de un policía está provocando todo tipo de reacciones, reacciones encontradas. Por un lado está la familia del agente que fue asesinado hace 20 años y en México reaccionan también los familiares del ejecutado. Joaquín Fuentes tiene la información desde la Ciudad de México. La ejecución de Edgar Tamayo trajo paso a la familia del policía que asesinó en 1994. El hermano de Guy Gattis, el oficial asesinado y su madre manifestaron su beneplácito por el cumplimiento de la justicia en este caso. Sin embargo... Yo tengo muchos amigos mexicanos que... estudiantes que han perdido muchos miembros de su familia por la violencia que está corriendo. La otra cara de la moneda se vio en Miahuatlán, Morelos, el pueblo donde nació Tamayo. Este fue el rostro durante la tarde previa a la ejecución. Le quieren arrebatar la vida presente, pero jamás le arrebatarán el espíritu porque el espíritu lo da a Dios. En Miahuatlán hasta las 9.30 de la noche todo fue oraciones y la esperanza de un cambio en la decisión de las autoridades norteamericanas. Cambio que nunca llegó. Así recibieron el anuncio desde Houston. Pedro Rojas, reportero de Univision, estuvo presente en la ejecución. Y se le dice al condenado si quiere ofrecer una última declaración. En este caso, Edgar Tamayo decidió no hacer ninguna declaración. Él tiene un micrófono justo sobre su boca. Y luego, en cuestión de segundos, digamos minutos, él cerró sus ojos y comenzó la aplicación del medicamento. Y en exactamente como 10 minutos a 12 minutos ya entró un médico que le hizo la evaluación de signos vitales y fue declarado muerto a las 9.32 de la noche. El gobierno de México manifestó su desacuerdo con la decisión de las autoridades de Texas ante su negativa de no permitir una revisión al caso de Edgar Tamayo, dadas las irregularidades que se evidenciaron en el juicio. A este rechazo se sumaron organismos internacionales de defensa de derechos humanos. La historia de ejecuciones no acabó el día de ayer. El próximo 9 de abril, Ramiro Hernández, el siguiente mexicano en la lista de ejecuciones, podría ser ejecutado. Sus familiares esperan que no corra la misma suerte de Edgar Tamayo. ¿Cómo van a poner cosas que realmente no son ciertas? Porque en el periódico viene que su madre lo maltrataba cuando estaba chiquito. ¿Usted cree? Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.